¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Brutal Mario World... ¡Ay! ¿Alguien mató a alguien? Bueno, aquí estamos de vuelta con este juego, ya que tal como lo prometí, este juego tiene que seguir en pie, y no solamente el Brutal Mario, sino también el otro, el de 2012, que no sé cómo lo voy a hacer, ya que también tengo que grabarlo y me faltan otros juegos más que tengo que seguir, aunque no siempre tiene que ser de retro, ¡exacto! Me falta con el Uncharted, no sé cuál otro juego me falta, ¡ah! ¿verdad? Shadow of the Colossus, que no sé cuándo, también Spyro, la trilogía, entonces, ¡hay que prepararse gente! Así es. Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Gus Light Plays, MacBillow Plays, Christian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Santo Gamer, Santiago Roca, Javier Carvache, Javier Naitor, y también para todos que nos ven, ¡exactamente! ¡Ah! El Tony Secreto me faltó. Así que le damos, y espero que disfrutemos de los fails, ¡exacto! Así que ya saben que hacer gente en el chat siempre habrá un contador invisible, y no me quiero imaginar la tontería que voy a cometer. ¡Uy! El escenario está bonito. Así está muy bonito el escenario. ¡Uy! ¿Por qué ponen eso? No lo entiendo. ¡Pero salta! ¡Uy! Como... ¡Uf! ¡Uy! ¿En serio? Es como si algo me... me impide de... saltar en el oasis. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡What! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Cómo? Creo que algo me está haciendo que no salte bien. Vamos, de nuevo. ¡Oh! ¡Sí! Como si algo no me dejara saltar. ¡Uy! Casi me mate esa cosa. ¡Redamage! ¡Uf! ¡No! No se puede. ¡No! ¡No! ¡Es imposible! ¡Eso! ¡Al fin! ¡Guardemos por si acaso! ¡Uy! ¡Ah! ¡Tenía que ser mi guagua! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No! ¡En serio! ¡A ver! ¡Guardemos! ¡Por si acaso! ¡Para! ¡Uy! ¡Uy! ¡En serio! ¡No quiero saltar! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya! ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Hay una fuerza que me hace que no salte! ¡Oh! ¡Salta bien, Mario! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelgaza, pues, Mario! ¡Al fin! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No entendí! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡No! ¡Pucha! ¡Tenía que! ¡A ver! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Guardamos aquí? ¿Es acá? Ok, ya. Ok, ya. ¿Por qué siempre me ponen castillo? ¡No! ¡No! ¡What! ¡Tah! De nuevo, de nuevo, de nuevo. ¡Fuera! 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 no como es posible esto no que fue ahí estaba me guardo otra partida que nada que ver ya, ya, ya cuidado, cuidado por favor dame decepciones ahora ya, ya, ya ahora, 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 ahora no, espérate, espérate, espérate guardemos, guardemos no si me trapo no, no, pésima idea pésima idea, compañeros bien, creo que ya ahora sí estamos así es no sé qué onda pasó se me detuvo la así es se me detuvo la grabación ya, pero no importa, no importa no, en serio voy a guardar aquí por si acaso pero pero Mario abierto, Vega bien guardemos guarda ahí No Uy, ¿ahora cómo lo hago? No Ay, no Ya sé, ya sé, ya sé cómo Ahí está Pero salta bien, pomario No, ves que estoy en cabeza Ya, sí Ya Al fin Ya, guardemos Y ahora Uh, este escenario me hace familiar En serio Uy, mataron a alguien Ahora sí ¿Qué onda? No ¿Me está ahí? Ya No Uh, no entiendo a este jefe Voy por aquí A ver No entiendo Ese jefe Del Donkey Kong A ver Explíquenme ¿Por qué? No lo entiendo ¿Cómo es la cosa? Va, pucha No De nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo Ya ¿Qué onda? Ah Ah, ya 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 Entendí Ya lo que quiero planear Es hacer Bien Bien Oh No Dale, 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 dale Dale, dale No ¿En serio? Oh Bien Bien Uy, casi, casi, casi Ay, pero no me había tocado Dale, dale, dale Aquí, aquí, aquí No Bien, bien, bien Ahora Ahí Bien Aquí, aquí, aquí Uh, bien No 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 Pero que En serio No entiendo Este jefe Ah No 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 Bien No ¿Qué hice? Debe haber la brisa de guardar Por favor Salta bien Pumario Uch No Ya Ahora Al fin No 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 de nuevo no salta pero pero salta pero 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 salta pero 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 salta uy pero que esta cosa no no ay no ay no pero salta bien mario ahora no ya lo tenia ah pero salta no pero salta ay no ay pero salta ay ahora 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 ay uy este jefe ay pero que en serio ay en serio ah ah pucha no me confundí de botón ah no pero salta ay ahora 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 bien bien al fin al fin se logró se logró se logró ya 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 vamos al siguiente nivel no me quiero imaginarlo que buen paisaje hoy es el creador tiene buenos gustos jajaja así es ay ay hay que tener ojo aquí hay que tener mucho ojo ay 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 jajaja no uy casi se cae salta 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 aah ay ay vamos ya a guardar aquí uuuh uuuh ay jajaja ay 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 jajaja jajaja aah jajaja 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 no ay pensé que era mi pase que iba a explotar jajaja jajaja no jajaja ya llegó el sol de la muerte jajaja 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 Uhhh, casi Fin Uy, pero esa cosa En serio No Espera, espera, espera Idea mía o... ¿Me retrocedí? Parece que sí Sí, creo que lo hice Sí, me retrocedí Pucha, me retrocedí ¡Ya me importa! Ay Así es mejor, así es mejor ¡No! Ya sé, ya sé, ya sé ¡No! Pucha, esta cosa ¡Ah! ¡Que se muera! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Ay! Pero ¡Uy! ¡El sol ese! ¡Ay! ¡Que se muera el sol! ¡No! Pues si se muera el sol ¡No vamos a morir todos! ¡Esa es la lógica! ¡Uh! ¡Bien! ¡Mira! ¡Estaba ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted no viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y no se esperen El siguiente capítulo Porque no me quiero imaginar Los fails que se vendrán Y gracias a Goose The Place Que nos recomendó Brutal Mario para jugar Y se lo debemos Porque Lo estamos disfrutando Con estos Kaisos, Hacks O lo que sea Porque yo se que son Cosas distintas Pero si Es disfrutable Así que muchas gracias gente Y se me cuidan Besitos Pues ña para todos ¡Salud! ¡Mira! 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 Dos